La expresidenta Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha vuelto a pronunciar que el presidente se ha reunido, entiendo, hace poco ahora es con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Argentina, que es a quien debiese también trasladarle su reparo y sus críticas, y yo espero que así lo haya hecho, porque de lo contrario confirmaría que todo lo que hemos visto es un show, que todo lo que hemos visto tiene un solo objetivo, no es Venezuela, es Bachelet. Porque a mí me gustaría preguntarle a todos los parlamentarios que interpelan permanentemente a la alta comisionada, y estoy seguro que la respuesta de todos, si fuera espontánea, sería, no sé, ¿cómo se llamaba el anterior alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas? No tienen idea. Segundo, revisen ustedes si alguna vez, cualquiera, cualquiera de los que levanta permanentemente el discurso de Venezuela en esta Cámara, hizo una sola declaración, o envió una sola carta dirigida al anterior alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas. Lo que aquí hay es una odiosidad permanente, porque por alguna razón, en el inconsciente colectivo de la derecha, su peor pesadilla sigue siendo la presidenta Bachelet.